y empezamos derivando esta función que dice f de t igual a e elevado a la 1 sobre 2t cuadrada y para poder obtener la derivada de esta función vamos a utilizar la siguiente fórmula que dice la derivada de e a la v es igual a e a la v por la derivada de v y al aplicar esta fórmula en nuestra función tenemos que el valor de v es 1 sobre 2t cuadrada y en lugar de ser la variable x es la variable t por lo tanto para la derivada tenemos f prima de t que nos indica la derivada es igual a e a la v es decir e a la 1 sobre 2t cuadrada y esto va a multiplicar a la derivada de v es decir va a multiplicar a la derivada respecto a t de 1 sobre 2t cuadrada seguimos y tenemos f prima de t igual e a la 1 sobre 2t cuadrada por la derivada de 1 sobre 2t cuadrada pero en esta fracción vamos a aplicar leyes de los exponentes te al cuadrado lo vamos a subir al numerador es decir acompañando al número 1 y aplicando leyes de los exponentes tenemos 1 que multiplica a t a la menos 2 sobre 2 pues al aplicar leyes de los exponentes el exponente de la t que es el número 2 cambia de signo como en el denominador el exponente es positivo en el numerador será negativo ahora en esta misma fracción vamos a separar el coeficiente de la variable es decir nos queda un medio por t a la menos 2 continuamos y toda esta parte de aquí la volvemos a escribir ahora para esta derivada vamos a aplicar la siguiente fórmula que dice la derivada de c por x a la n es igual a c por n por x a la n menos 1 en donde al relacionar esta fórmula con esta derivada tenemos que en lugar de ser la variable x es la variable t el valor de c es un medio el valor del exponente n es menos 2 entonces multiplicamos c por n es decir menos 2 por un medio es igual a menos 1 o simplemente vamos a escribir el signo negativo ya se comprende que es menos 1 que multiplica la variable es decir que multiplica a la letra t al exponente le restamos menos 2 menos 2 menos 1 es igual a menos 3 y lo escribimos cerramos el paréntesis si observamos en nuestra función ya no tenemos la parte de sobre dt esto quiere decir que esto ya es la derivada ahora únicamente vamos a simplificar y acomodar los factores y tenemos f prima dt igual el signo negativo lo escribimos al inicio y vamos a tener una fracción en donde en el numerador vamos a tener e elevado a la 1 sobre 2t cuadrada y cuando simplificamos los exponentes deben de ser positivos en este caso tenemos que la variable t está elevado a un exponente negativo que es el menos 3 entonces aplicando leyes de los exponentes vamos a pasar esta variable al denominador con esto el exponente cambia de signo es decir en esta fracción vamos a tener en el denominador t cúbica y con esto finalizamos pues esto que tenemos aquí es la derivada de esta función ahora vamos a derivar esta otra función f de x igual a e elevado a la a sobre x a la cuarta y para poder obtener la derivada aplicamos la siguiente fórmula que dice la derivada de e al v es igual a e a la v por la derivada de v al relacionar esta fórmula con nuestra función tenemos que el valor de v es a sobre x a la cuarta entonces su derivada es f prima de x igual a e al v es decir e a la a sobre x a la cuarta esto multiplica a la derivada de v que es a sobre x a la cuarta si observamos la derivada de nuestra función es respecto a la variable x quiere decir que la letra a es una constante seguimos y esta primera parte la volvemos a escribir por la derivada respecto a x de a sobre x a la cuarta en esta fracción vamos a aplicar leyes de los exponentes es decir x a la cuarta como está en el denominador lo vamos a pasar al numerador acompañando a la letra a cuando hacemos esto el exponente de la x cambia de signo es decir nos queda a por x y el exponente en lugar de ser 4 positivo ahora será 4 negativo seguimos y esta primera parte la volvemos a escribir que multiplica a la derivada de a x a la menos 4 para esta derivada vamos a aplicar la siguiente fórmula que dice la derivada de c por x a la n es igual a c por n por x a la n menos 1 al aplicar esta fórmula en esta derivada tenemos que el valor de c es a el valor de n es menos 4 por lo tanto la derivada de a x a la menos 4 es igual a c por n es decir a por menos 4 que es igual a menos 4 a por x y al exponente le restamos 1 menos 4 menos 1 es igual a menos 5 cerramos el paréntesis seguimos si observamos en nuestra función ya no tenemos de sobre de x quiere decir que esto ya es la derivada ahora hace falta acomodar los factores y simplificar y tenemos f prima de x igual el primer factor lo volvemos a escribir ahora para lo que está dentro del paréntesis recordemos que cuando simplificamos los exponentes deben de ser positivos en este caso el exponente de la x es negativo pues es menos 5 entonces aplicando de nueva cuenta leyes de los exponentes vamos a bajar la variable x al denominador con esto su exponente cambia de signo es decir tenemos que esto multiplica abrimos un paréntesis y en el numerador vamos a tener menos 4 a y en el denominador vamos a tener x a la 5 y cerramos el paréntesis seguimos y tenemos f prima de x igual y vamos a realizar la multiplicación de estos dos factores nos va a quedar menos en la fracción en el numerador tenemos 4 a por e elevado a la sobre x a la 4 y en el denominador tenemos x a la 5 y con esto finalizamos pues esto que tenemos aquí es la derivada de esta función bien amigos gracias por visitarnos si te gustó este vídeo suscríbete y compártelo más de este tema en virtual.lat